¡Gracias! 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 ¡Qué buena suerte! ¡No hay nadie más en todo el mundo tan feliz! Al verte a ti se fue de mi lado la tristeza Y me quedé callado y sin voz por tu belleza De pronto vi que tú corriendo te acercabas Y me besabas tal vez lo soñé ¡Gracias! ¡Qué buena suerte! A todos les diré que te amo solo a ti ¡Gracias! ¡Qué buena suerte! ¡No hay nadie más en todo el mundo tan feliz! ¡Gracias! 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 ¡Qué buena suerte! ¡A todos les diré que te amo solo a ti! ¡Gracias! ¡Qué buena suerte! ¡No hay nadie más en todo el mundo tan feliz! ¡A todos les diré que te amo solo a ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!